La clave no está en el tipo de información que recibimos, sino en la calidad de las preguntas que nos hacemos. En la actualidad, cuando queremos utilizar un programa que no dominamos, enteramos en YouTube y buscamos tutoriales que hablen del programa. Aunque a veces, tras verlo, terminamos teniendo incluso más dudas. Pero, ¿y si pudiéramos tener al lado nuestra a un experto para que nos ayude con cualquier cosa? Ya sean con documentos, editores de vídeo, herramientas de automatización o hasta para encontrar nuevas plataformas. Esto lo permite hacer ahora Google AI Studio y otras inteligencias artificiales como ChatGPT, con una reciente actualización para poder compartir nuestra pantalla. ¿Será este el último tutorial que veas? Para comprobarlo, estaremos haciendo cuatro pruebas incrementando el nivel de dificultad y ver si esta nueva función, que además de ser gratuita y limitada, es tan buena como promete. ¿Suena bien? Pues comencemos poniéndola a prueba. Vamos a empezar viendo las nuevas funciones que podemos hacer con Gemini, para que podamos simular tener nuestro propio tutor de inteligencia artificial, que pueda ver nuestra pantalla a tiempo real. Para verlo, tenemos que saltar a Google AI Studio, una plataforma que te vas a encontrar abajo en la descripción junto a todas las que estaremos viendo a lo largo de este vídeo. Y es que desde aquí, si clicamos en Stream, nos vamos a encontrar una nueva interfaz para poder tener una conversación a tiempo real con el modelo de Gemini. Y además, este ahora trae nuevas opciones que hacen que su ayuda sea aún más interesante. Lo primero importante a tener en cuenta es que tengamos seleccionado esta opción de audio y texto. Luego, ten en cuenta que podrías modificar la voz por cualquiera de estas que te aparecen por aquí. Pero sobre todo, en la parte de idioma, ahora sí que vamos a tener de forma oficial el idioma español. Para ello le daremos un clic y desde aquí te vas a encontrar tanto el español de Estados Unidos como el de España. Y una vez tengas tu idioma seleccionado, otro punto importante a tener en cuenta sería este de aquí. Si nosotros esto lo marcásemos, lo que vamos a hacer es permitir a la inteligencia artificial que siga viendo todo lo que aparezca en pantalla, aunque nosotros estemos callados. Pero aquí, como yo solamente quiero enviarle cuando esté hablando, lo voy a desmarcar. Y de las otras opciones que ves por aquí abajo, te las voy a ir explicando conforme vayamos aumentando el nivel de dificultad de las pruebas. Por lo que ahora vamos a empezar con una primera prueba un poco más fácil. Y es que para ello, me voy a ir a este documento de aquí y le voy a hacer algunas preguntas. Así que como quiero su ayuda, me vuelvo a AII Studio, clico en Share Screen, voy a seleccionar toda la pantalla y clicando en compartir ya entraríamos en llamada. Hola, muy buenas, ¿me escuchas? Hola, te escucho bien. ¿En qué puedo ayudarte? Pues mira, ¿me podrías confirmar qué estás haciendo ahora mismo? En este momento, veo que estás viendo un documento de Google Docs titulado Software IA. Vale, genial. Mira, me gustaría que me ayudases a ponerle una paginación con el número que corresponda a cada página. ¿Cómo podría hacer eso? Claro. Puedo ayudarte a añadir números de página al documento. Para añadir números de página en Google Docs, ve a Insertar y luego selecciona Números de página. Después, elige el estilo que prefieras, por ejemplo, en la parte superior o inferior de la página. Vale, ya lo tengo por aquí. Y veo que además se han añadido en todas las páginas. Mira, otra de las cosas que me gustaría que me ayudases es que este documento realmente lo estoy haciendo junto a otras personas. Así que me gustaría hacer modificaciones, pero que no aparezcan por aquí implementadas. Así que, ¿hay alguna forma de dejar algún comentario para que lo vean los compañeros antes de hacer una modificación en el documento? Sí, claro. Puedes añadir comentarios directamente en el documento para que tus compañeros los vean. Simplemente selecciona el texto o la sección donde quieres añadir el comentario. Haz clic derecho y elige comentar. Luego, escribe tu mensaje y tus compañeros podrán ver y responder a tus comentarios. Vale, ya lo he añadido por aquí. Genial. Pues ahora, como ya tengo mi documento terminado, me gustaría exportarlo como un PDF. ¿Cómo puedo hacer eso? Para exportar el documento como PDF, ve a Archivo, luego selecciona Descargar y elige Documento PDF. Vale, ya lo tengo por aquí descargado. Muchas gracias. Y fíjate de qué forma tan fácil ahora podemos hacer preguntas concretas con la duda que nosotros tengamos. Como siguiente ejemplo, te iba a mostrar un caso de uso de cómo podríamos hacer incluso presentaciones por inteligencia artificial con herramientas como PowerPoint. Pero en lugar de ello, te voy a mostrar la que yo utilizo personalmente, ya que prácticamente lo hace todo por ti. Su nombre es Gamma y esta es capaz de crear presentaciones completas profesionales en cuestión de segundos. Gracias a ser una plataforma con más de 20 modelos de inteligencia artificial, aparte de crear presentaciones, también puede hacer documentos, ya sean técnicos o libros electrónicos, publicaciones en redes sociales con infografías, stories o carruseles y hasta crear sitios web. Por algo tiene más de 50 millones de usuarios, haciendo que esta sea la plataforma líder en crear presentaciones. Y gracias a que Gamma son los patrocinadores de este vídeo, me han compartido un enlace que te voy a dejar abajo en la descripción para que lo puedas probar de una forma totalmente gratuita, para que lo puedas probar por ti mismo. Bien, y ya teniendo toda la parte de documentos y presentaciones solventadas, veamos ahora casos de uso más complejos en donde el asistente de inteligencia artificial nos pueda seguir ayudando. Y es que para este segundo caso de uso me voy a ir a un editor de vídeos que esté instalado en mi propio ordenador para ver si también nos puede guiar. Así que para ello, volviendo a Google AI Studio, voy a clicar en este botón para empezar una nueva conversación, ya que realmente no quiero que tengan cuenta el histórico, ya que aquí vamos a hacerle preguntas totalmente distintas. Como ahora vamos a subir un poco más el nivel, te voy a introducir otras dos nuevas funciones importantes a tener en cuenta. Y es que si clicamos en Session Context, ten en cuenta que desde aquí vamos a poder aumentar el número de tokens de su ventana de contexto para que tenga más en cuenta todo el histórico de conversación que estemos haciendo. Así que por ello, yo voy a aumentar al máximo estos dos valores. Además, si nosotros clicamos aquí arriba a la derecha, vamos a poder añadirle una instrucción personalizada. Así que en mi caso, como quiero que me ayude con un programa de edición, directamente le voy a poner aquí. Actúa como un experto editor de vídeos de CapCut, que sería el programa que voy a utilizar ahora. Por lo que ahora, teniendo abierto este proyecto de aquí, voy a hacerle algunas preguntas. Así que por ello, voy a clicar en compartir pantalla y ten en cuenta que más allá de compartirle toda tu pantalla, en el caso que quieras utilizar diferentes herramientas, también podrías fijar directamente la ventana que quieras poner. En mi caso será CapCut, así que la selecciono y clico en compartir. Oye, ¿me podrías decir si puedes ver mi pantalla? Sí, puedo ver tu pantalla. ¿Qué te gustaría que hiciera como experto editor de vídeo de CapCut? Pues mira, me gustaría añadir por aquí algunos subtítulos automatizados, de que realmente estoy mucho rato hablando y creo que podría quedar bastante mejor. ¿Cómo podría hacer eso? Para añadir subtítulos automáticos en CapCut, puedes hacer lo siguiente. 1. Selecciona el clip en la línea de tiempo al que quieres añadir los subtítulos. 2. Ve a la barra de herramienta superior y haz clic en texto. 3. En el menú desplegable elige subtítulos automáticos. 4. CapCut analizará el audio del clip y generará los subtítulos automáticamente. Una vez generados los subtítulos, puedes revisarlos y editarlos para corregir cualquier error. Vale, por aquí ya veo que me aparecen los subtítulos. Lo que pasa que como tengo una suadera clarita, la verdad es que no contrasta muy bien la letra. ¿Cómo podría cambiar el color de esto? Entiendo. El texto de los subtítulos no contrasta bien con tu ropa. Para cambiar el color de la letra, selecciona el texto de la línea de tiempo y en el panel de la derecha, en la sección texto, encontrarás las opciones de formato, incluyendo el color. ¿Qué color te gustaría probar? No sé, voy a probar por ejemplo este amarillo. No se ve del todo mal, se ve un poquito mejor, pero yo creo que si le ponemos algunos bordes, va a contrastar mejor. ¿Cómo podría hacer eso? Ya que tienes seleccionado el texto, puedes añadir un borde en la sección Character, justo debajo de la opción de color. ¿De qué color quieres probar el borde? Pues, vale, ya por aquí estoy viendo que aparecen algunas opciones. Voy a probar por ejemplo esta de aquí. Vale, ahora se ve mucho mejor. Vale, como esto lo tenemos solventado, me gustaría ahora añadir por aquí una transición, porque realmente fíjate cómo por este apartado, cuando le doy al play, se ve como un corte muy fuerte la transición. ¿Cómo podría mejorar esta parte? Para añadir una transición entre dos clips, primero selecciona el punto de corte entre los dos clips en la línea de tiempo. Luego, ve a la pestaña Transiciones en la barra de herramientas superior. Aquí verás una variedad de transiciones que puedes arrastrar y soltar en el punto de corte. ¿Qué tipo de transición te gustaría usar? Esta mismo. ¿Cómo lo puedo añadir? Para añadir esa transición, simplemente arrastra el icono de Mix desde el panel de transiciones hasta el punto de corte entre los dos clips en tu línea de tiempo. Vale, creo que ya lo tengo. Voy a probar a ver. Vale, pues se habría aplicado bastante bien. Muchas gracias. Nada mal este ejemplo que acabamos de ver, aunque sí que es cierto que los editores ya llevan mucho tiempo funcionando. Así que ahora vamos a poner la prueba con algo muy nuevo, como es configurar nuestro propio agente de inteligencia artificial. Así que para ello, vamos a volver a Google AI Studio y te voy a introducir una nueva función. Y esta serían todo el apartado de herramientas que tenemos por aquí. La primera haría posible que genere código para solventar tareas complejas. Esto lo podremos habilitar simplemente clicando aquí, aunque para este ejemplo yo no lo voy a tener activo. Luego también podríamos añadirle funciones extras para conectarlo con herramientas terceras. Y por último, tenemos esta que para mí me parece la más importante, llamada Grounding with Google Search. Si nosotros habilitamos esto, lo que permitimos a la inteligencia artificial es que a tiempo real esté buscando información en internet para que nos pueda guiar de una forma actualizada, sea cual sea el programa. De esta función vamos a ponerla a prueba con dos casos de uso. Pero como primero vamos a crear un agente, yo voy a estar utilizando esta herramienta de N8N, que tiene una curva de aprendizaje bastante importante, ya que tiene muchísimas opciones. Y ahora, antes de nada, importante, voy a borrar la instrucción de que es un editor de vídeo y compartiendo pantalla y seleccionando la correcta, vamos a empezar a conversar. Muy buenas, mira, estoy en este programa de aquí y me gustaría crear un chatbot para mi web, básicamente para automatizar toda la parte de atención al cliente. Para ello me gustaría utilizar un agente de inteligencia artificial que inicie la conversación cuando alguien le escriba vía chat. ¿Cómo podría hacer esto? Comprendido. Para crear un chatbot de atención al cliente con N8N, estos serían los pasos principales. 1. Define el disparador. Trigger. Elige el evento que iniciará el flujo de trabajo de tu chatbot. En este caso, sería un mensaje nuevo en el chat de tu página web. Para ello, necesitarás integrar N8N con la plataforma de chat que uses en tu sitio web. 2. Conexión a la IA. ¿Y cómo lo conecto? ¿Qué clicaría en este más de aquí? Correcto. Después de recibir el mensaje, haz clic en el más, que está a la derecha del nodo When Chat Message Received, para agregar el siguiente paso en tu flujo de trabajo. ¿Tienes pensado qué tipo de acción quieres que siga después de un agente de inteligencia artificial? Una vez que has hecho clic en el más, puedes seleccionar un nodo de Advanced AI para integrar un agente de inteligencia artificial. Vale, ya tengo por aquí el agente de inteligencia artificial. ¿Y ahora cómo le podría integrar un modelo de IA? Sería desde aquí donde pone Chat Model. Exacto. Haz clic en el más debajo de Chat Model para conectar un modelo de lenguaje de inteligencia artificial. Vale, por aquí veo que pone Open AI, así que le voy a dar un clic. Y ahora desde aquí veo que aparecen un montón de modelos de inteligencia artificial. ¿Me podrías decir uno que sea barato, pero también lo suficientemente nuevo para que funcione bien? Dentro de los modelos disponibles en Open AI, el GPT 3,5 Turbo podría ser una opción equilibrada entre costo y rendimiento. Vale, pues lo voy a seleccionar. Perfecto. Oye, y aparte de esto, ¿le podría añadir algo de memoria? Sí. Podrías añadir un nodo de Memory para que el agente recuerde conversaciones previas y pueda mantener el contexto a lo largo del tiempo. ¿Dónde tendría que clicar? Por ejemplo, en esta primera opción. Así es. Podrías probar con Simple Memory para empezar, ya que es la opción más sencilla y... Perfecto. ¿Cómo podría probar ahora esto si funciona? Para probar si el flujo de trabajo funciona correctamente, puedes hacer clic en el botón Execute Previous Notes, que se encuentra dentro del nodo de la memoria. Luego, puedes simular un mensaje de chat a través de la opción Open Chat y observar si el agente de inteligencia artificial responde según lo esper... Vale, pues voy a probar. Vale, ya por aquí veo que se está ejecutando y efectivamente me está respondiendo. Y fíjate por un momento cómo hemos podido hacer esto tan complejo con unas cuantas preguntas. Por cierto, antes que este inteligencia artificial me quite el trabajo, ten en cuenta que por aquí te dejo el vídeo en donde ya explicaba el paso a paso para crear un agente de N8N, aunque quizás ya con este asistente lo tengas resuelto. Bien, ya sabiendo esto, vamos a terminar con un caso de uso extremo en donde yo, sin ni siquiera saber qué herramienta debo utilizar, le voy a poner un caso que quiero solventar a ver si la inteligencia artificial es capaz de, por un lado, buscarme la herramienta en concreto para luego guiarme a través de ella. Por lo que desde Google AI Studio, manteniendo todas estas opciones y sobre todo el grounding with Google Search, le voy a hacer una pregunta sobre herramientas de generación de imágenes de inteligencia artificial. Así que ahora le voy a dar a compartir, pero quiero que te fijes cómo desde el chat va a hacer búsquedas en internet para solventar nuestras consultas. Hola, oye, me gustaría pasar de un texto a una imagen con alguna herramienta de inteligencia artificial, pero es muy importante que sea gratuita y limitada. ¿Me podrías ayudar a buscar alguna? Hola, claro, entiendo que buscas una herramienta de inteligencia artificial que te permita convertir texto en imágenes de forma gratuita e ilimitada. ¿Te gustaría que la herramienta sea accesible a través de la web o prefieres una aplicación para... Exacto, como veo que hayas hecho algunas búsquedas en internet, dime directamente tres herramientas que sean buenas para crear estas imágenes y que sean gratuitas e ilimitadas. De acuerdo, aquí te presento tres herramientas de inteligencia artificial que puedes usar para generar imágenes a partir de texto de forma gratuita. Crayon. ¿Te permite crear hasta 20 imágenes al día? Vale, me voy a quedar con esa primera. Dame un segundo, que la voy a buscar en internet. Vale, dime si la herramienta que más recomendado es esta de aquí. Basado en lo que puedo ver en pantalla, la herramienta que estás usando es Crayon. ¿Quieres que intente generar una imagen con ella o tienes algún... Venga, vale, dime cómo lo puedo hacer, cómo generaré una imagen. Vale, voy a probar clicando en este botón y efectivamente ya me aparecen por aquí diferentes imágenes y un poquito más hacia abajo parece que se están cargando nuevas. Oye, pues efectivamente desde esta herramienta veo que también me ha generado algunas imágenes más. Sí que es cierto que no tienen muchísima calidad, pero bueno, me gustaría preguntarte si hay alguna forma de poder aumentar la calidad de alguna imagen. Veo un botón que dice upscale en la parte inferior izquierda de la imagen. Vale, la acabo de clicar. ¿Notas alguna mejora en la calidad de la imagen? Pues no me aparece nada, creo que se está cargando. Puede que tarde un poco en cargar. ¿Quieres que espere contigo a que se complete la carga? Vale. Mientras tanto, ¿quieres probar con otra imagen o seguir esperando a que se cargue esta? Voy a esperar a que se cargue, que ya veo por aquí que aparece que está avanzando y ya lleva más de la mitad. Está bien, esperaremos a que termine de cargarse. Vale, parece que ya se ha cargado. Le voy a dar un clic. No es que tenga una calidad súper buena, pero la verdad es que ha mejorado. Me alegra escuchar que la calidad de la imagen ha mejorado. Hay algo más en lo que pueda ayudarte. Listo, solo eso. Muchas gracias. ¿Cuánto dinero te debo, por cierto? Por toda la ayuda. No te preocupes. No me debes nada. Estoy aquí para ayudarte. Bueno, y fíjate la cantidad de cosas que podemos hacer sin darle nada a cambio. Incluso no lo ha dicho a nosotros. Pero es que además, ten en cuenta que esto lo hemos visto desde ordenador, pero también lo podremos hacer desde los dispositivos móviles. Y si es para ello, ya hay otras muchas herramientas que están habilitando esto, como es ChatGPT para los usuarios Plus, pero también hay otras plataformas que lo permiten hacer de forma gratuita. Como por ejemplo, aplicaciones como Gemini en los Android o incluso Perplexity, que también estaría disponible por ahora solo para Android. Y además, hay otras grandes empresas, como por ejemplo la de Copilot de Microsoft, que también van a empezar a incorporar estas funcionalidades de compartir pantalla. Para ver cómo funciona el teléfono móvil, yo en mi caso voy a entrar a ChatGPT y vamos a ver cómo funciona. Bien, vamos a ponerlo primero a prueba para que nos ayude con la interfaz de alguna aplicación que tengamos instalada como Gmail. Así que para ello, voy a entrar en llamada, clico en los tres puntos y compartir pantalla. Para compartir pantalla, normalmente tienes... Vale, no te preocupes, ya tengo el apartado de compartir pantalla. Mira, querría enviar ese email que ves por aquí, pero ahora mismo la verdad que es cercano a la hora de comer y me gustaría enviarlo para mañana. ¿Hay alguna forma de programarlo? Claro, puedes programar el envío del email para mañana. Si estás usando Gmail, haz clic en la flecha junto al botón de enviar y selecciona programar envío. Ahí podrás elegir la fecha y hora que prefieras. Así se enviará automáticamente mañana. Y nada, ya de esa forma tan fácil había programado mi email sin ni siquiera antes saber cómo podía haber hecho eso. Ahora vamos a ponerlo a prueba para que busque información en internet, como habíamos hecho con WLAI Studio. A ver si desde ChatGPT también podemos hacerlo. Por lo que voy a iniciar una nueva llamada y comparto. Oye, ChatGPT, mira, me gustaría descargarme una aplicación para poder dormir mejor. Podría buscar en internet a ver cuál podría instalar en mi iPhone. Para mejorar tu sueño en iPhone, puedes considerar aplicaciones como Autosleep, que realiza un seguimiento automático. Vale, dame un segundo, perdona. Voy a entrar en la App Store y dime cómo se escribe, que la voy a buscar. Perfecto, se escribe Autosleep, todo junto. Una vez que la encuentres, solo tienes que tocar en obtener para instalarla. Es bastante intuitiva. Vale, ¿es esta la que me dices? Sí, esa misma. Veo que la que me recomiendas de Autosleep es de pago. ¿Podrías buscar otra alternativa a esta que sea gratuita? Claro, una buena alternativa gratuita es Sleep Cycle. Esta App monitoriza tu sueño y te despierta en el momento óptimo para que te sientas más descansado. Qué bueno, ¿es esta de aquí? Sí, esa es. Vale, pues me la voy a descargar ahora mismo. Muchas gracias. Y nada, ya de esta forma tan fácil, fíjate como ya no solamente nos puede ayudar con herramientas concretas que nosotros le pidamos, sino que incluso puede hacer búsquedas en internet por nosotros, tanto en el ordenador con plataformas como Google e AI Studio, como incluso en los dispositivos móviles con plataformas como ChatGPT, Perplexity o Gemini en los Android. Y oye, me gustaría saber qué te parece que ahora podamos hacer esto. Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo, ahora podemos tener ayuda las 24-7 con cualquier consulta que tengamos. Pero contestando a la pregunta del inicio, si este es el fin de los tutoriales, pues bajo mi punto de vista creo que es un rotundo no, ya que te quiero convencer para que no dejes de ver mis vídeos, no. Realmente como lo veo, es que este tipo de herramienta de inteligencia artificial está muy bien cuando tenemos preguntas concretas y nos pueden asistir con ese paso a paso. Pero seguir buscando información y consumir contenidos, ya sea en formato libro, videotutoriales o similares, nos van a dar una visión adicional con puntos más allá de lo que nos estamos preguntando. Esto nos ayuda a tener incluso una visión más amplia del mapa para que luego, posteriormente, nosotros podamos marcar la mejor ruta hacia nuestro objetivo. Y es que las respuestas están ahí fuera, pero solo las encuentran aquellas personas que tienen las preguntas correctas. Gracias. 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 Gracias.